Escuchen esto, el día de ayer en este establecimiento comercial de comidas rápidas de razón social El Mega ubicado sobre la calle 12 con carrera 14, se registró un hurto que quedó grabado en cámaras de seguridad lo paradójico del asunto es que el presunto ladrón era trabajador del lugar en las cámaras se puede apreciar como el presunto delincuente llega, deja su bicicleta a las afueras ingresa, toma lo que al parecer son los dos celulares, como dice el dueño que fue lo que hurtó esta persona y luego sale como si nada no quiero hacer la denuncia de un señor que trabajaba conmigo acá, llevaba más o menos como un mes y medio trabajando acá, lo contraté por medio de redes, el man apareció, sí, lo llamé, él llegó a trabajar y como le digo, había, hacía más o menos un mes y medio no, que estaba pasando por situación mala y tal, y yo no le tomé ningunos datos y nada sino que yo solamente lo metí, le dije que llegara, que viniera a trabajar ¿Cómo lo reconocían a él? y lo reconocían como el dandy, el dandy llegó aquí, su nombre era el dandy, no supe más nada de él, pero de nacionalidad venezolana y el señor ¿Qué hizo ayer? ayer salió con la suya, llegó, entró y se robó los celulares más o menos valuados en un millón se llevó a un J7 Samsung Prime y un Motorola E9 ¿Qué pasó después de eso? y después el señor entró, se robó los celulares, salió, es que iba a arreglar la bicicleta y no volvió nunca ¿Ya la denuncia? la denuncia ¿Ya puso la denuncia? ya la denuncia, hoy la colocaré porque no ha tenido tiempo, estaba haciendo la vuelta de celular porque el celular es del negocio, es del negocio entonces, ¿dónde vivía él? ¿dónde se lo pueden ubicar? o más o menos, ¿qué lugar le decía él donde vivía? el señor decía que vivía en la nevada, pero yo no tengo ninguna ubicación, solamente decía que vivía en la nevada y yo nunca supe exactamente dónde vivía evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-D 2050 los caciques